hola te quiero compartir mi testimonio mi nombre es dulce fui diagnosticada con cáncer en abril del 2023 el cáncer etapa 4 el más agresivo que existe gracias a dios yo quiero compartir contigo lo que pasó en mayo comienzo a tomarme un producto se llama inmunocal este producto hizo que mis células cancerosas desaparecieran a las tres semanas es increíble lo que puede hacer este producto en nuestro cuerpo es maravilloso yo comencé a tomarlo a la primera semana de mis quimioterapias yo nunca sentí ningún efecto secundario las cuando tú tomas bueno cuando te hacen una quimioterapia lo que me había dicho la doctora que me iba a pasar en mi cuerpo nunca sentí nada yo continué con mi vida y gracias a dios ya en este momento de en enero que estamos ahora en todos estos meses yo lo estuve tomando lo tomé mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre y enero en este enero después de que ellos me habían dicho que yo me iban a quitar mis mis senos los dos porque era pues etapa 4 agresivo y que podía pues volverme a regresar o pues que tenerlo en otras partes de mi cuerpo ellos me hace me han hecho muchísimos estudios no saben no saben qué pasó con el cáncer cómo desapareció tan rápido y gracias a dios pues que yo conocí inmunocal inmunocal te hace increíble es algo increíble lo que hace con tu cuerpo en tu cuerpo lo que puede hacer desapareció las células cancerosas no no estoy mintiendo es algo increíble que a las tres semanas de yo estar tomando el producto y ellos me hacen los exámenes y que ya no estaba es algo increíble estamos ahorita en enero 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 21 y en enero 21 me acaban de diagnosticar que estoy libre de cáncer no me quitaron mis senos no hubo necesidad de hacerme de que de hacerme la cirugía yo quiero compartir contigo que existe este producto maravilloso si tú tienes una enfermedad severa y quieres sanar quiero que quiero compartir contigo que si existe un producto que existe un milagro que podemos que podemos sanar que podemos estar bien con nosotros con nuestro cuerpo te eleva los los te hace inmune te hace te ayuda no sé cómo se diga cuando tu cuerpo empieza a sus células a sanarlas bueno este producto lo hace estoy encantada con el producto yo lo sigo tomando hasta la fecha y lo voy a seguir tomando porque es un producto que regenera tus células te ayuda contiene contiene aislado de proteína de suero de leche con cisteína con cisteína consolidada este es este producto es este producto yo lo comencé a tomar en mayo mayo del dos mil veintitrés y ahorita estamos en enero del dos mil veinticuatro es un producto maravilloso quiero compartirlo y quiero que lo trates quiero que lo que lo tomes yo sé y te lo digo te lo prometo que de corazón él te va a sanar te va a ayudar aparte pues obviamente tienes que tener fe en dios para sanar este de que inmunocal funciona inmunocal funciona y te va a ayudar te quiero mostrar cómo yo lo tomé cómo lo hago es tan fácil todos los días y nada más en este vasito vas a poner la cantidad de agua que viene en esta rayita fría el agua y vas a poner el sobrecito adentro este sobrecito lo vas a poner aquí adentro te voy a mostrar cómo se hace vas a poner el agua fría aquí en esta rayita y ahora vas a mezclar el sobre con el agua fría es un polvito es un polvito no sé si se vea es un polvito vas a hacer un shake lo vas a mezclar lo vas a mezclar unos treinta segundos si tú quieres llevar una vida más sana adquiérelo tómalo si tú conoces a alguien que esté enfermo comparte este vídeo para que las personas sepan que existe un producto maravilloso inmunocal en mi página aquí en tiktok vas a encontrar cómo lo puedes comprar en cualquier lugar que estés lo vas a poder comprar aquí está el link donde lo puedes comprar donde dice inmunocalme salvó la vida abajito está el link de la página web donde lo puedes comprar te compartí la caja es la caja azul esa es la que yo me tomé en los primeros el primer mes y ese es el que te va a ayudar muchísimo ojalá y puedas sanar ojalá y puedas compartir este vídeo para que muchas personas sepan lo que está pasando muchas gracias 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 is